Si había expectación mediática antes de que Beyoncé diera a luz, una vez que la cantante y Jaycee se han convertido en papás, el revuelo es cada vez mayor. La culpa, el nombre de la criatura. Que si Tiana May, que si Ivy Blue Carter... Wynnell Paltrow ha decidido zanjar tanta confusión desvelando la verdadera identidad de la pequeña. Beyoncé daba a luz la pasada noche del sábado en el hospital Lennox Hill de Nueva York a su primera y única hija a través de una cesárea. Las primeras informaciones lanzadas por la prensa confirmaban a Ivy Blue Carter como el nombre de la pequeña. Sin embargo, horas más tarde, una amiga de la familia, la famosa actriz Wynnell Paltrow, se encargaba de aclarar una sencilla confusión y corregía el nombre de la pequeña, Blue Ivy Carter. Pero el nombre no solo ha creado revuelo, sino también la seguridad en el hospital. De hecho, ha sido tal la repercusión que Beyoncé y Jaycee han ocasionado, que un hombre se ha quejado de que los guardaespaldas de la pareja le impiden acercarse al área de neonatos para visitar a sus gemelos recién nacidos. Sin embargo, fuentes del centro médico aseguran no haber recibido ninguna queja sobre la estancia de Beyoncé y Jaycee en Lennox Hill.